bueno chicos para reiniciar nuestro iphone 14 o 14 pro o 14 pro max podemos utilizar los botones físicos esto se hace con un reinicio forzado ok simplemente tenemos que presionar y soltar rápidamente el botón de volumen arriba luego vamos a presionar y soltar rápidamente el botón de volumen abajo y por último vamos a mantener presionado el botón lateral hasta que en este caso el dispositivo se reinicie muestre el logo de la manzana y listo ya sería cuestión de soltar los botones y esperar a que se reinicie este sería el reinicio forzado súper fácil y súper sencillo ahora tenemos cómo entrar en el modo recuperación esto se hace de la misma manera la diferencia es que tenemos que tener el dispositivo conectado a la computadora o al tomacorriente entonces lo conectamos mediante el cable usb y ya sería cuestión de presionar los botones físicos de la misma manera vamos a presionar y soltar rápidamente el botón de volumen arriba luego vamos a presionar y soltar rápidamente el botón de volumen abajo y por último vamos a mantener presionado el botón lateral el botón de encendido y apagado hasta que en este caso el dispositivo se reinicie y se puede visualizar el logo de la computadora cuando inicia este logo quiere decir que ya vamos a estar en el modo recuperación y bueno ya en el modo recuperación podemos hacer distintas acciones como es restaurar el iphone actualizarlo etcétera 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 pero se hace de esta manera súper fácil y súper sencillo ahora cómo salimos del modo recuperación cómo lo vamos a hacer mediante los botones físicos bueno esto también es un proceso súper fácil y súper sencillo de igual manera tenemos que tener el teléfono conectado al tomacorriente o a la computadora pero es sencillo simplemente tenemos que presionar el botón de encendido y apagado lo presionamos hasta que el dispositivo en este caso se reinicia se muestra el logo de la manzana de apple y listo ya de esta manera podemos salir del modo recuperación súper fácil y súper sencillo ahora se preguntarán cómo puedo entrar en el modo dfu si tengo un iphone 14 14 pro o 14 pro max recuerden que para este proceso tenemos que tener nuestro iphone conectado mediante el cable usb a la computadora o al tomacorriente tenemos que presionar el botón de volumen arriba luego el botón de volumen abajo mantenemos presionado el botón lateral hasta que aparezca la pantalla negra luego que aparezca la pantalla negra soltamos el botón lateral y ahora vamos a presionar al mismo tiempo el botón de encendido y apagado el botón de volumen abajo por unos 5 segundos luego soltamos el botón lateral pero manteniendo todavía presionado el botón de volumen abajo y cuando tengamos la pantalla negra de esta manera ya estaríamos dentro del modo dfu ahora para salir del modo dfu en nuestro iphone 14 14 pro 14 pro max con los botones físicos la secuencia de botones que hemos de presionar es similar la diferencia es que primero tenemos que presionar el botón de volumen arriba luego vamos a presionar el botón de volumen abajo y posteriormente vamos a mantener presionado el botón lateral hasta que aparezca el logo de la manzana de apple de esta manera el iphone se reinicia salimos del modo dfu y ya vamos a tener acceso nuevamente al iphone súper fácil y súper sencillo así que pues nada yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo soy carlos vallejo del canal de team of the spanish espero que les haya gustado no olviden suscribirse y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye